¡Hola mi gente! ¡Hola! ¡Hola! Llegó mamá, tú lo sabes, con una receta como es y fácil mi amor. Hoy vamos a hacer un pan para la gente que no puede encontrar pan ahora con la cuarentena o lo que sea. Aunque ya esto se está acabando, aquí está muy la desescalada y ahí ya se puede pasear, se puede dar una su vuelta con los niños, ya tú sabes ya, está moviéndolo al final del túnel mi amor. Entonces este pan yo lo hacía muchísimo aquí con la cuarentena porque yo no quería bajar ni ir a comprar el pan. Porque tú sabes que cuidarse. Entonces miren, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro pan son harina, agua, harina de maíz, o semola de maíz, levadura, sal y aceite. En la cajita de información ahí tienen todas las cantidades exactas. Y ya tú sabes, mira, a mí lo que se me da bien, súper bien, es la comida salada, tú sabes. Lo guiso, todo eso. Pero el pan no se me da muy muy bien, no se me da muy muy bien, pero si yo lo puedo hacer, ya ustedes saben, ustedes pueden. Con esta receta ustedes van a saber hacer un pan de verdad. Esto no va a ser el típico vídeo que te meten un pan precioso, perfecto, y después cuando tú lo haces te sale un disparate. ¿Me entiendes? Esto le va a quedar tal cual. Ya ustedes saben, vamos allá. Ok, mi gente, miren, vamos a echar todos los ingredientes en la mezcladora y lo vamos a poner, ya tú sabes, a funcionar. Yo les quería decir, si no tienen amasadora, ¿qué pasa? Que la harina integral, que este pan es integral, lo tienen que hacer así. Yo se los recomiendo porque es muy bueno para la salud y todo. Entonces, la harina integral es súper fácil de amasar, o sea, que si lo hacen a mano, eso va a ser de una vez porque se compacta de una vez debido a todo el salvado que tiene. Otra cosa que les quería decir, si quieren usar la harina blanca, también la pueden usar, las mismas cantidades. El caso es que yo mi pan lo hago siempre integral. Y luego ya también la harina blanca para amasarla le va a costar un poquito, le va a costar un poquito más, pero bueno, eso depende de ustedes. Ok, ya tenemos lista nuestra masa, entonces la vamos a poner en un plato y la tenemos que dejar durante una hora. Vale, pues entonces vamos a tapar nuestra harina ahora que está lista y la vamos a dejar reposar durante una hora. Ok, mi gente, ya pasó una hora y miren cómo creció la harina. Ahora la tenemos que dividir en dos cebolitas. Que le saquen el aire. Le sacan el aire. Y miren. Que le parezca. Miren. Casi me queden. vale miren como tienen que hacer la bolita van metiendo las esquinas hacia adentro y luego se lo ponen así y hacen la bolita cuando la tengan hecha le echan arena de maíz y la ponen en su papel bueno mi gente miren los pancitos ahí ya ustedes saben ya tenemos el horno calentándose solamente tenemos que esperar 20 minutos hasta que vuelvan a fermentar un poco que crezcan un poquito más y para el horno ok con mucho cuidado sacan la bandeja que ya habían metido también a precalentar en el horno y ponen el papel con el pan ya ustedes saben ahora lo vamos a apretar así un pelín un poquito para que no se nos rompa a lo mejor se rompen un par pero con suerte no se rompe ninguno ok lo vamos a poner en el fondo del horno eso es importante no me lo pongan ni arriba ni nada a 180 grados por 20 o 30 minutos ok mi gente ya pasaron 25 minutos y miren ya como está nuestro pan ya está listo miren por abajo entonces si ustedes lo quieren doradito por arriba pueden o elevar la bandeja o darle la vuelta así vale pero se la dan a los 20 minutos para que no se les seque bueno vamos a sacar ya ustedes saben lo que tienen que hacer hacer su pan casero o no bulto que eso es facilito vale está caliente con un diáñe miren miren la amiga adentro como está adentro mi amor para que ustedes vean no bulto con mamá prendan guaremate bueno mis amores yo espero que estén bien que se cuiden como digo ahora tú sabes el coronavirus que anda suelto y se me portan bien sé que chapea se chapea pero con con precaución a dos metros y como va a ser bueno ya ustedes saben se cuidan mucho se portan bien la rumba toca dársela en la casa y nada a esperar y aguantar con paciencia y a la que le hace falta su chapeo mi amor yo no sé lo que se van a chapear como no se chapeen los moños no van a chapear nada bueno les mando un beso enorme y yo los voy a ver en el próximo video bye bye ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!